Amo loca y ciegamente, con amor ardiente como nunca me Piense que él también me quiere, cuando muy suave me dice así Yo te adoro más que a nadie bien, lo sabes tú, yo he nacido para amarte tú Para mi amor, tus caricias me enloqueceré, tus besos también Y en mi mente solo vive tu imagen mujer Así la vida crucemos los dos, con la fe de nuestro amor Yo te adoro más que a nadie bien, lo sabes tú, yo he nacido para amarte tú Son sus ojos dos hogueras y sus labios tiemblan, si me hablan de amor Cuando con ardor me besas, suave me repites sin cesar Yo te adoro más que a nadie bien, lo sabes tú, yo he nacido para amarte tú Para mi amor, tus caricias me enloqueceré, tus besos también Y en mi mente solo vive tu imagen mujer Así la vida crucemos los dos, con la fe de nuestro amor Yo te adoro más que a nadie bien, lo sabes tú, yo he nacido para amarte tú Para mi amor 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 Yo te adoro más que a nadie bien, lo sabes tú, yo he nacido para amarte tú